Bueno Oscar, seguimos con San Martín en este trámite final del programa, un capítulo más de esta historia con tu moto de la historia. Con mi moto, sí, esta vez nos vamos rápido, va a ser rápido, es más que nada el pensamiento, Carlos, esto de deducción, el plan Maitland. ¿De qué se trata? Se concibe en Gran Bretaña, en Inglaterra, en el año 1801, quizás antes, un plan elaborado justamente por los ingleses, por este mayor general, el señor Thomas Maitland, para que las fuerzas españolas, que España dejase de controlar América, para que la controlase finalmente Gran Bretaña. Bueno, lo interesante es que el plan táctico o estratégico, como quieras verlo, para derrotar a las tropas españolas, coincide con el que aplicó San Martín. Vos recordás que al inicio de las campañas había un ejército, el ejército del norte, que iba por tierra hacia Lima, que era el centro del poderío español. Bueno, el plan Maitland, concebido en 1801, antes de la primera invasión inglesa, ¿cierto? Seis años antes, la primera invasión es 1806, la segunda en 1807, recordamos. Pensaban en la cuestión de otra manera. Primero había que tomar Buenos Aires, en Inglaterra tenía que dominar Buenos Aires. Por tierra, llegar a Mendoza, y desde Mendoza cruzar a Chile, cruzar los Andes, dominar Chile, y desde Chile por mar, llegar a Lima. Bueno, ¿qué ocurre en la historia? En 1806 vienen los ingleses, fracasan en su invasión, fracasan en la segunda, quizás perciben, o quizás estaban socavando la moral del virreinato, que así no era la cosa, es una interpretación, o los sucesos se dan, la mentalidad y el patriotismo revolucionario hace que finalmente Buenos Aires caiga sin un apoyo expreso británico. Hay varios partidarios de Gran Bretaña en la junta de gobierno. Pero el hecho es que, bueno, se produce el 25 de mayo, luego llega el 9 de julio de 1816, Buenos Aires ya es nuestra, el libertador cuando viene, en 1812 pasa de España a Inglaterra y viene con este plan. Ahora, ahí es donde se suceden las preguntas, yo creo que podemos tratarlo muy brevemente porque creo que lo que se trata es de quién era San Martín, el resto es un poco quien callaría. Porque alguno puede decir, ¿respondía algún interés inglés? Claro, esas son todas las preguntas que se hacen. Yo te voy a dar un dato, quizás también en el mismo estilo de... Todo esto es una operación de inteligencia, es decir, tiene que ver con que los británicos estudiaron mucho nuestro territorio, quizás lo hicieron, como dicen algunos, a través de los jesuitas, que fueron expulsados por Carlos III, resentidos, eran naturalistas, arqueólogos, astrónomos, todos, médicos, geógrafos, y con esa data, después también que en 1806 y 1807 quedaron un montón de ingleses acá. Claro, un montón, de familia, que bueno, apellidos que hoy todavía tenemos. Bueno, el abuelo del perito moreno era Twights, por ejemplo, el perito moreno de las cumbres. Sí. Ahora, eso es la inteligencia que la tenían. San Martín conoció a Crawford, a Puck, a Berksford, son algunos de los jefes de las invasiones. Bueno, sí, él los conoció, los trató. Ahora, también podemos ver esto, hay muchas cosas para decir, simplemente lo planteo, qué interesante, ¿no? Cuando a un militar vos le planteás un terreno estratégico de lucha, muchas veces un lego mira las cosas de una manera y un militar casi todas las miran igual. Dicen que pasó esto en Malvinas. Tengo una anécdota para contarte, un día de Fidel Castro con Costa Méndez en la guerra de Malvinas. ¿Que tenían la misma visión? No. ¿O no? Ah, distinta. No, claro, no. Porque Costa Méndez no era militar. No sé, termino contando esa que está buena, después seguimos con el plan Mayland, ¿te parece? Dale. Porque no la tiene nadie esa. Fidel Castro se encuentra en una de las reuniones de la OEA con Costa Méndez. Viene con un mapa enorme de las Islas Malvinas y con dos guardaespaldas enormes también que lo portaban. Y lo llama el canciller que era bajito, Fidel Castro era enorme, ¿no? Y con mucha simpatía le pone, me lo contó Costa Méndez, ya falleció, le pone el brazo en el hombro y le dice, canciller, quiero que me conteste una sola pregunta, era un entreacto. ¿Qué tienen acá? Y su dedo se apoya en San Carlos. Ustedes recordarán que la cabeza de playa de los ingleses se hizo en San Carlos. Y que todo el dispositivo militar argentino estaba apuntado a Puerto Argentino. Claro. Esperaban el ataque por la costa. Y entonces Costa Méndez no tenía ni idea, por supuesto no tenía por qué tenerla tampoco. Llama a Buenos Aires y le dice, tenemos 30 soldados. ¿Dónde está el subteniente Esteban que tuvo un heroico comportamiento? Y entonces lo mira con una tristeza en sus ojos enormes. Eso lo contaba Costa Méndez con ese lenguaje tan rico que tenía, muy formado. Y se miró con una tristeza profunda y me dijo, perdimos la guerra. ¿Pero por qué? Y se fue refugniando. No puede ser, le decía, no puede ser. Entonces después me explicaron... O sea, la idea de Fidel era la misma de los ingleses. Claro, o sea, porque por las altimetrías era el mejor lugar para desembarcar para un militar. Vos decís, San Martín y los ingleses podían pensar lo mismo. Podían pensar lo mismo. Porque eran militares unos y otros. Sí, también se conversan estas cosas, cuál es el mejor camino. Y la otra es que, bueno, él fuera directamente un agente y estas cosas. Obviamente yo no creo. No hay ninguna prueba de eso, ¿no? No, no hay mil elucubraciones. Lo que sí te puedo decir es algo que también es interesante. Y es cuando se da a conocer. Esto se da a conocer en el 86. Terráneo está en Edimburgo investigando. Y a Terráneo le dan el informe a los ingleses. En ese momento vimos el periodo que se va a llamar desmalvinización. Había un cruce de sentimientos muy grandes, antibritánicos. Venía un periodo muy especial de nuestra historia que iba a llegar con Carlos Menem. Qué momento conveniente. De todas maneras, creo, y es muy breve lo que tenemos que hacer, yo creo que para llegar a los caminos de la libertad y de la independencia uno se vale de muchas cosas. Inclusive el apoyo de los que pueden ser en algún momento sus enemigos. Bueno, Oscar, buenísimo. Muy rico lo de hoy. Y además yo, sabés que estoy siempre atento a lo tuyo y lo recuerdo y lo internalizo, porque ayer cuando hablamos de Centeno y de su obsesión por las anunciaciones, la cordel de San Martín y de su obsesión por los apuntes que registraba todo. Sí, claro, para que no los, digamos, en cristiano, no los jorobaran. Claro. Bueno, gracias Oski, hasta el viernes. Nos quedan dos columnas más de San Martín todavía antes del... Bueno, la última va a ser el 17 de agosto. El 17 de agosto, sí, justo. Gracias. Gracias.